Con el objetivo de lograr el cofinanciamiento a través del Yanapita Procompite, fueron 12 agentes económicos organizados quienes expusieron su plan de negocio entre las cadenas productoras de aceituna, naranja, cucurbitáceas y derivados de la apicultura. Cabe mencionar que este sábado 24 de junio, a través de un programa protocolar, se realizará la firma de convenio de cofinanciamiento de los planes de negocios con los ganadores. Esta estrategia busca mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas y así lograr el desarrollo local y regional. Recordemos que la Municipalidad Distrital de La Llerada Los Palos fue la primera comuna a nivel macrosur y la primera en la región de Tacna en lanzar un fondo concursable para financiar propuestas productivas denominada Yanapita Procompite 2023, por un valor que asciende a 2.6 millones de soles. La Llerada Los Palos, tierra bendita.